Sincera, directa y sin pelos en la lengua. De esta manera es como se mostró en las últimas horas una de las artistas más importantes del ambiente artístico de nuestro país. Esta vez, Fátima Flores fue noticia por lo que contó en una nota con L.A.M. a la entrada de los Martín Pierro. Anímicamente cómo estás, Fátima. Estás preciosa, divina, divina, le dijo Nazarena Vélez. Dicen que el amor te hace bien, pero separarte te hizo más que bien, sostuvo Sintio Fernández. Estoy muy bien, estoy con todas mis energías y mi cabeza puestas en mi show, estoy muy tranquila, feliz de verdad. Me siento contenta, aclaró la imitadora. Ya soltaste al exnovio, ya fue, ya está. Le preguntó Janina Latorre, queriendo saber más. Sí, chicos, ya pasó cuánto. Es verdad que tampoco es tanto, reflexionó luego Fátima Flores. Fátima, ¿por qué te presentás como la primera dama en Las Vegas? Indagó Fernanda Iglesias, más picante que nunca. En Instagram yo lo único que hice fue repostear cosas lindas, esto era de una empresaria muy importante. Eso no es cierto, lo tomé como una humorada. A mí no me jode para nada, respondió en un día muy especial para todo el mundo del espectáculo argentino. ¿No fue muy rápido ese noviazgo? Volvió a preguntarle Nazarena Vélez. Yo no soy quien para hablar de los tiempos de la gente. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que siente, yo no soy quien para opinar, sostuvo Fátima Flores, quien no dudó en hablar de su presente sentimental. Estoy sola, no tengo tiempo de nada, por lo menos hasta ahora. Yo venía de una relación muy larga, yo no soy una persona de entrar y salir rápido de las relaciones. Estoy enamorada de mi carrera y de mi trabajo, de los logros que he conseguido este año. Creo que todo el esfuerzo que uno hace da sus frutos, estoy con toda la energía ahí, finalizó.